¡Gracias! Y continuamos aquí en Puerto Rico Gana Oye, y en esta promoción tuvimos alrededor de 2.3 millones de participantes Y 34 ganadores entre todos los premios Para un total de 120 mil dólares en premios Y ya los ganadores fueron seleccionados y contactados Siguiendo los procesos de lotería electrónica Hoy vamos a hacer entrega a los dos ganadores de los premios mayores Y vamos a comenzar con el segundo premio mayor Y luego el primer premio Tenemos aquí a los ganadores que son Alfredo Mangual y Modesto Pacheco que están aquí con nosotros ¿Están contentos, ah? Los veo contentos Bueno, ahí estamos viendo en pantalla el momento en que se hizo el sorteo Y tenemos aquí a nuestros ganadores Y tengo aquí también que nos va a acompañar para entregar el premio Al señor José López Director o Secretario Auxiliar de la Lotería de Puerto Rico ¿Cómo estamos, José? Gracias, Carlito Pues contento, contento de estar aquí Aquí se respira mucha energía positiva Y estamos una vez más entregando en esta ocasión Poniéndole cara a nuestros ganadores Aquí están los ganadores de los dos primeros premios de la lotería Así que gracias a ustedes por la oportunidad y bendiciones Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros Vamos rapidito, ¿verdad? ¿Puedo preguntarle rapidito? ¿Cuál es Alfredo? ¿Cuál es Alfredo? Tú eres Alfredo, Alfredo Cuéntame, ¿cómo te sentiste cuando dijeron tu nombre? Emocionado Yo también Oye, 20 ayuda mucho 20.000 son buenos Son buenos, son buenos Y Modesto, cuéntame Igual, igual Felicidades 50.000 son buenísimos Fuerte aplauso para los chicos aquí A los ganadores de los votos de los votos de la lotería electrónica Y recuerda, juega para que te pegues y pendientes a la promoción de verano Que va a estar espectacular Felicidades nuevamente a los chicos, fuerte el aplauso para ellos Y llegó el momento de participar ¡Wow! Aquí sí que me da miedo usted ¿Cómo estás mi amor? ¿Estás bien? Aquí sí que me da miedo Me cuentan las malas lenguas Que el premio de hoy Asciende a nada más y nada menos ¿Cuatro mil? ¿No me llevo cuatro mil? ¡Cuatro mil dólares! ¡Cuatro mil dólares! ¡Qué rayos todo eso! Mira, de decirlo nada más, mira, me timbla el pulso ¿Qué yo haría con cuatro mil dólares? ¿Qué no haría yo con cuatro mil dólares? Muchacha, y más mañana que San Valentín Así que llegó el momento De participar por los cuatro mil dólares En tres, dos, uno Coge el teléfono y llama rápidamente A los números que aparecen en pantalla Para que pueda ganar de los cuatro mil dólares Vamos a ver si puede participar por los cuatro mil dólares Para que te los pueda llevar en la caja de sorpresas Aquí o solamente en Puerto Rico ¡Gana! ¡Me salió! Soy, me salió Llama a los números que aparecen en pantalla Y puede participar por estos cuatro mil dólares Vamos a ver si se van hoy, ¿verdad? Y si no se van hoy, ¿qué va a pasar? Se acumula Se acumula Se acumula, no, no se acumula No, cuatro mil Venga acá, espérate Espera, porque ya le tembló el pulso Pusiste a sudar ahí, Adolfo Le puse a sudar Le puse a sudar No se acumulan Pero entonces Son los cuatro mil Sí Ya tenemos muchos acumulados Que Es un problema Hasta cuatro mil Pero son buenos Cuatro mil Tranquilo, pues Traga, traga en paz Respira, respira No hay problema, no hay problema ¿Tú te ves como que es más delgadito? ¿Eh? ¿Estás haciendo? ¿Me han contado del reto? Que si vas bajando las libras ¿De doscientos cuarenta y cuántos? Pero qué bueno que lo veas Ah Porque Porque hay un muchacho en otro programa Que me imita como que Como que muy gordo ¿Quién será, verdad? No sé No sé Yo voy Me cae bien, ¿eh? ¿Te cae bien? Sí, pero Espérate, a mí no me cae muy bien Porque cada vez que yo le hablo Yo le digo Deja de estar haciendo El personaje Del productor ¿Tú sabes cómo él me contesta? ¿Cómo? ¿Pero vos qué te crees? Que yo te tengo que estar pagando Las nomenas a ti y todo ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? No pude evitarlo, de verdad No lo pude evitar No lo pude evitar Bueno, me dicen que ya Ya tenemos a la persona en línea ¿A quién tenemos en línea? ¿Aló? Hola Hola ¿Cuál es tu nombre, mi corazón? Ivette Ivette ¿De dónde me llamas, Ivette? Bayamón De Bayamón Hay gente de Bayamón aquí Hay gente de Bayamón No enganche Porque no hemos tomado tus datos Así que trata de que no Se te corte la llamada ¿Ok? Como sabes Tengo un objeto aquí Y tú vas a tener que adivinar Qué objeto es el que tengo aquí Obviamente te voy a dar La adivinanza La pista Así que escucha Muy, muy bien Y la pista dice así Te veo Y te deseo Me encantaría Escucharte roncar Me encantaría cuidarte Para que siempre brilles Sé que contigo Iría hasta el fin del mundo Pero por ahora Solo te tengo Para imaginarte Y divertirme Wow Esto es una adivinanza Un poema ¿Me estoy declarando aquí o algo? Ivette Cuéntame ¿Qué tengo En esta caja de sorpresas? Ay, una ayudita Una ayudita En el día de la amistad Una ayudita Te la voy a leer Te la voy a leer nuevamente Te la voy a leer nuevamente Lo hago más lento Lo hago más lento Permiso Productor Ajá, diga Alex lo canta ¿Cuál? Solamente quiero decirlo Que Alex lo canta Que Alex lo canta Pero ¿Y tú quieres que yo lo cante? ¿Tú estás seguro? Obvio Tú me viste cantando ahorita Bueno Eso, que lo cante Que lo cante De roncar Me encantaría cuidarte Pa' que siempre brilles Sé que contigo iría Hasta el fin del mundo Pero por ahora Solo te tengo Para imaginarme Y divertirme Para imaginarme Y divertirme Para imaginarme Para imaginarme Y divertirme Es por eso que estoy aquí No en el Choli Bueno, Ivette Son cuatro mil Son cuatro mil dólares Pide una ayudita allí A un vecino ¿Con quién tú estás? ¿Estás con tu familia allí? Sí ¿Con quién estás? ¿Con tu mamá, tu papá Tu esposo, tus hijos? Con mi esposo Con mi vecino ¿Y están viendo el programa? Obviamente ¿Verdad que sí? Sí, obviamente Ok, ok Mira, a ver Pidieron una ayudita Te la voy a leer una vez más Ahora sí Un poquito más lento Te veo Y te deseo Me encantaría Escucharte Roncar Me encantaría Cuidarte Para que siempre Brilles Sé que contigo Iría hasta el fin Del mundo Pero por ahora Solo te tengo Para imaginarme Y divertirme ¡Qué lindo! Te he dado las tres ayuditas Mira, a ver ¿Qué crees Que tengo En la caja de sorpresas? Dime algo Lo que sea Cualquier idea Que tú creas Que tengo aquí Un corazón Una estrella Una ayudita Bendito Un corazón Una estrella ¿Qué dice el público? Yo entendí Eso fue lo que entendí Bueno Yvette Esta es nuestra última oportunidad Mi amor Son cuatro mil dólares ¿Qué tengo Dentro de la caja De sorpresas? Un reloj Un reloj Un reloj Un reloj ¿Estás segura? Sí ¿Estás bien 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 segura? Sí Segura Bueno Vamos a abrir La caja Ayúdame por aquí No era un reloj Era un carro Un carrito Y ya con esto Mañana Sé El premio De la caja De sorpresas Es de cuatro mil Dólares Aquí en Puerto Rico Gana ¿Ok? Así que vamos ahora A una pausa Y regresamos A Puerto Rico Gana ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias!